Música Desde el fondo de la noche Vuelve la figura mítica De Cacho Cacho El rey del táctico Monsalza Con gloria Con gloria y Daniel Con los genios máximos de la producción de los de estos argentinos Que hace mil dólares mal Música Una flor que se quemó Música Que se sacó el toque pero dejo a mí Música 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 Chao, Loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si vas a la derecha y cambiaste hacia la izquierda delante Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante Si me uno a las canciones de amor, dime No son de sonrarse y daros nuevos Ya no quiero criticar, solo quiero ver a la derecha Si trabajas al pelo y estás haciendo algo nuevo, adelante Y si cantas a la luna o perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor Y te gusta de sonrar estrella No sabemos, no quiero ver al doctor Yo no quiero ver a la derecha Pero... Dame un poquito de amor, no quiero un troco Quiero algo de razón, no quiero un troco Apaga el televisor si lo que te gusta escuchar Y desecho para el caberero, adelante El silencio tiene opción Que más cuento es el mate y canté Me gustaban las acciones de amor Me gustaban las acciones de amor De ser lleno que a mi amor Pero a todas doy, de ser, de ser, de ser Y desecho, de ser, de ser, de ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leyback! Yo me quise agitar en un momento ¿Lo que hemos hecho? ¡Apaga la luz! ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no estás distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas me podrán entender Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Todo el mundo es loco y yo vivo desde bien Pero si es listo, yo me voy y me conseguiré Pero si es listo, yo me voy y me conseguiré Cerca de la revolución El pueblo vive sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como hacer otra vez Lo que fue hermoso será horrible Después no es solo una conexión de lecciones No elegí este mundo, pero aprendí a querer Pero si es listo, yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Pero si es listo, yo sé muy bien te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Si estas palabras se pudieran más ver Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Mi amor, no te puedo amar, mi amor, no te puedo amar. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Por mi amor, por mi amor, por mi amor. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Si esta mamía te ayudara a creer, en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. ¡Te veo bien! ¡Te veo muy bien! Entonces te ves muy bien, te ves muy bien. Te ves muy bien, así sumándote, te tengo que abrazar, como si fuera un bebé, nadie podrá catortar, esto tal vez, No importa dónde estás, no importa dónde estés Yo me dudé de pedir en septiembre Pero antes de partir, tu beso amor, tu beso amor Tu beso amor en mi piel, tu beso amor Tu beso amor, tu beso amor en mi piel, tu beso amor Tu beso amor en mi piel, tu beso amor Tu beso amor, nena, tu beso amor Pon el coro al mango, al mango Tu beso amor, tu beso amor Tu beso amor en mi piel, tu beso amor Tu beso amor, tu beso amor Tu beso amor en mi piel, tu beso amor ¡Argentina! Ustedes querían que han visto lo peor Todavía no vieron nada Yo que crecí con mi bela Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví de machista Yo que morí en el altar Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo ¡Demoliéndote! Mientras los lobos, juntan los cabos La sangre en el Hoy pasó el tiempo ¡Demoliéndote! Mientras los chicos allá en la esquina ¡Demoliéndote! 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 Yo fui educado con odio Y odiaba a la humanidad Hoy ya me fui con los hippies Y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo Y porque tenía que estar Todos los testigos sin entender Y todavía me quiera un lado amar Hoy pasó el tiempo ¡Demoliéndote! ¡Demoliéndote! Mientras los lobos, juntan los Cabralé ¡Demoliéndote! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.